¡Sajo-san! ¡Sajo-san! ¡Karl! ¡Veo el cielo! ¿Y cómo se ve? ¡Hola! ¿Hace mucho calor? Sí, sí. Me he quedado en la cabeza. Quizá no entiendas una palabra de lo que digo, pero tengo que decírtelo. Eres la mujer más bella que he visto en mi vida. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí? Es una época tan confusa. Pero... ¿Usted no se fije en los detalles? ¿Qué? Eso es, ¿no? ¿De qué estás hablando? ¡Sí! Espera, ¿qué? ¡Ay! ¿Cómo lo supo? No, 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 no. Bueno, dile que sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es lo que sé? ¿Súco? ¿Súco? ¿Pueno no te facé algo tan confusa? ¿Pueno no te facé algo? ¿Qué? ¿Tú, ¿colú, no, no, no? Nada más para ir a la escuela? ¿Pueno, no, no, no. ¿Pueno no? ¡Pueno no! Lo cierto es que... ¡Dile que no! ¡Suscríbete! ¡Aaah! Bien, ya me convenciste. ¡Aaah! ¡Pinche viejo caliente! Bueno, ya estuvo pinche mamón, ¿no? ¿Siri ae que ziibu no otototo no naka kini siteru toka, ¿dou shiro te yu no yo? ¿Mosika si te... ¿Ore va orede sira zi aneki ni cari tsukutte tari? Es una... Buena pregunta. Y no se que contestarte. Te tidaeba iin daro. Toccan shite al yo, toccan. Ja, oi. ¿Ah? ¿Hm? Ok... Hagámoslo. ¿Dale? ¿Kaede? ¿Kaede? Aneki nara ore no tonari de nete masu yo. ¡Kare shizura shiten ja ne! Mi 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 chigrelu, chigrelu kara! Por mi... Por mi... Si, agarra los chingazos. Lo merece. ¿Kaede? ¿Hanaste ya? ¿Kaede? 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 Ah, yo quiero lo mismo que ella. ¿Kaede? 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 Bueno... Quizás es porque eres feo. ¿Feo? Ya, ya. Soo ibas ni. Kojin teki ni mo Shinomiya senpai ni aitai te no ga arrunde. No! Kojin! Kimi wa ikinari nani o heidasun da! Soy todo un galán. Da ga, chikara shigoto da zo. Ii no ka? Shinomiya senpai no tame na ra yoiu desu. Nooooo! Que suerte tienes. ¿Lo sabias? Ah, mucho tiempo mas tarde. Sono... Shizashiburi dana. No... Ick kagets mo tatte masen kedo. Mamone. Mamon como siempre me cae sobeeeerbio de tope. Massuguesugire seika. Jodan ga tuji niku inda na. Torima. Tachibana shi mo are desu si... Ikimashou ka. Wow, este sujeto sabe lo que hace. No lo se, aun estoy convencido. Y que paso despues? No nos dejen asi! No, no seas cabrón! Doしたの, Sasaki-kun? Ima... Ya... Chotto. Uuuh. Ah, pijin! Kabu kekobutake kekaburon. Sajou-kun! Ya... Koko no koro, Mina wa Sajou-kun no hanashi ba kari shiteiru ya. Arigatou, Sajou-kun. A mi no me de las gracias. A mi, daime dinero. Uuuh! Oré wa nani o sereba ii desu kane? Ah... Soodane. Mazwa... Na, Natsukawa. Nani? Sajou-kun. Ya entendí lo que tratas de hacer. Ya entendí lo que estas tramando. Pero esa técnica no te va a funcionar, hermano. Sajou-kun. Sajou-kun. Oh. Sajou-kun. 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 Airi-chan, genki. Sajou-kun. 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 Ya, Alfalfa. No te estés lastimando, carnal. Mira. Deja de molestar a la niñita. Ya trae a tu novio. Usted estudie. ¿Por qué te están lastimando? Te voy a dar pinche chamaco. Sajou-kun. 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 mealz mitt. Sajou-kun. ¡Ah, ahora ya todo va encajando, ¿no? Ho, 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 ho! No sabes el error que acabas de cometer, muchachos. Esa es mamona wey Tampoco Prefiere ser un simp Un desagradable y asqueroso simp Que tremendo verdad lo que hace un hombre enamorado Si que romantico Pero Tampoco me cuentes tu vida Tantas chavas bonitas que seguro había en tu escuela Y te harás la más pende Que pedo con esta vieja Que le pasa que le picó Tu comprendiste lo que acaba de pasar No ni ve Pero que sentido tiene esto ¿Dónde va a ir a parar esta historia? Es que No lo entiendo Vaya vaya ¡Va a parar! ¡Aica! ¡Aica! ¿O hallo? ¡Ay! ¡Qué romántica! Y fin ¡Eve! ¡No manches! ¿Otra vez nos vas a dejar en suspenso? Pues así acaban las películas, güey. ¿Qué quieres que yo haga? ¡Suscríbete al canal!